Lo primero es un nuevo reto con muchísima ilusión, con muchas ganas de afrontar esta posibilidad que me da el club. Yo creo que tanto los jugadores como los técnicos tenemos un reto muy bonito. Además, creo que con la ventaja de conocer prácticamente toda la plantilla que he tenido en el año y medio que llevo en el Basconia, así que muy ilusionado, con muchas ganas y con la esperanza y la ilusión de hacer una gran temporada. Por supuesto, creo que todo entrenador del EZAMA tiene una responsabilidad muy grande, sobre todo con el club, con los jugadores, y más por cómo es la filosofía de este club, cómo la entendemos los que estamos dentro, y creo que la responsabilidad es muy grande, todos somos muy importantes porque el objetivo principal de todos los que estamos aquí es nutrir al primer equipo de jugadores, de jugadores que lleguen en las mejores condiciones, con el nivel más alto tanto deportivo como intelectual, y esa tiene que ser nuestra apuesta, y todos los que estamos aquí lo tenemos que tener claro. Entendemos que es la mejor decisión para los intereses del club y el proceso natural dentro de las intenciones. Carlos Gurpegui lleva ya varios años trabajando en el EZAMA en diferentes ámbitos, en un principio centrado en el trabajo individual y en los últimos años como entrenador. Ha sido entrenador del Vasconia en las dos últimas temporadas, en la última temporada y media. Conoce perfectamente a la plantilla que se va a encontrar, porque los ha tenido en Vasconia durante la temporada pasada o esta temporada. Conoce perfectamente el Athletic, la relación con el cuerpo técnico del primer equipo es magnífica, y creo que es el entrenador de la casa que más se asemeja al modelo de juego del primer equipo, de Ernesto Valverde, y eso también ha tenido un peso importante en la decisión.